hola y bienvenidos sean todos y si no es clickbait ok para aquellas personas que me vais a colocar por comentarios es clickbait, es clickbait, otra miniatura clickbait, otro titulo clickbait os recomiendo que no lo hagais porque el comentario ni siquiera va a aparecer o va a aparecer justo en spam porque tengo la palabra clickbait en el mundo de spam jajajaja porque enserio no sabeis cuantos putos comentarios me llegaron la ultima es que hablé de clickbait y que he vuelto a hacer clickbait toda esta en putas semanas porque es clickbait sano clickbait que tiene que ver con el tema como tal hombre basta ya por favor no me tenéis que ir matando ni nada por el estilo bueno ya después hablamos de mis mierdas cuando vamos a hablar de lo interesante no no es clickbait porque enserio voy a hacer un sorteo pero ustedes me preguntaran pero de que rayos es el sorteo de los mil suscriptores pero si siquiera tienes mil miren os voy a explicar una cosa y grande de youtube youtube es tan bueno que ni siquiera me ha mostrado mas de mis mil suscriptores que tengo porque no ni siquiera voy a hablar de la cifra porque cuando quiero que poco a poco si esto es un fallo no quiero jugármela si es un fallo por el panel de control o si es un fallo del canal como tal o si es un fallo de la vista del canal pues tampoco quiero como pues emocionarme diciendo oh mira tengo tantos suscriptores o mira en realidad tenía esto porque youtube va mal youtube va muy mal lamentablemente va demasiado mal entonces prefiero vamos a hacerlo a lo fácil como estamos a punto de llegar a los mil suscriptores visualmente vamos a hacer esto especificamente vamos a hacer vamos a hacer un sorteo un sorteo sobre esta figurita hermosa que vosotros estaréis viendo exactamente en la pantalla y si esta increible osea no sabéis los putos problemas que me ha traido a conseguir esa puta mierda osea no sabéis cuantos problemas me han traido por lo minimo obtener esa figura de levi esa figura de levi y si se que muchos de vosotros están siempre como que quiero esa puta figura porque hablé con unos amigos hablé con unos amigos en general sobre la figura porque me dicen como que tal miren que tal que gracias a ciertas compañías algunos fondos que hice a trabajos que tuve que hacer miren la obtuve y si ya voy a explicar como hice fácilmente para obtener esa figura no es tan fácil porque aquellas personas que tengan ese la vaina como que tienen que prácticamente el tema de venderse además a las compañías que sea difícil de obtener pero yo siempre antes de hacer un contrato intento leer mínimo lo que me va a conllevar que si es que tengo que hacer anuncios gigantescos o es que tengo que hacer un palo en el video y poner anuncios no si ya son ese tipo de cosas lamentablemente yo el contrato no lo firmo yo el contrato en general no llego a firmarlo ni tampoco llego a tocarlo porque en general ese tipo de cosas no me gustan entonces me gustaría que me gustaría antes de deciros como en plan como lo hice voy a comentar al final exactamente como podéis ganar la figura miren actualmente en youtube estamos en crisis estamos en la crisis de youtube y en venezuela también me dirán ay pero como es que necesito para costearte esa hermosura de figura aquí se deben contar muchos dólares o algo así mucho money mucho trabajo compañías me han ayudado me han ayudado ciertos me han ayudado compañías que si haciendo trabajo para ellos que si haciendo montajes con ellos que si haciendo por varias razones no me vais a ver porque no conocéis mi cara entonces solamente por hacer un poquito de trabajo con ellos decidí hablar con ellos de que miren que me preguntaba si ustedes me pueden colaborar o cosas así cuando tú dices colaborar ellos te pueden usar una puta caja de su mercancía o decirte vale que quieres y en este caso me dieron vale que quieres y me dijeron miren me gustaría no sé sortear una figura algo así por el estilo y actualmente está entre mis manos mi correo como tal está en mi correo postal actualmente al ganador exactamente se le va a llegar le va a llegar obviamente vamos a empezar ya con la decirles las reglas vale voy a comenzar por lo menos la regla diciendo que solamente va a ser un sorteo para latinoamérica no me da para porque solamente me costero la figura más no el envío como tal me costero la figura más no el envío como tal eh entonces prefiero hacerlo solamente que sea de latinoamérica para no gastarme un ojo más sin la cara por cierto no quiero gastarme más ojos sin la cara y exactamente eh otra cosa que tenéis que hacer es seguidme por twitter eh darle a rt al twix al twix que dejaré exactamente que bajo la descripción o en twitter como tal que donde estaré donde habrá una imagen de la figura con un con un bichito así dentro de medio que va a decir sorteo 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 por los mil suscriptores y tenéis que saber retweek el twix seguidme por twitter darle me gusta al twix y eh deciros porque le gustaría tener la figura como tal en mi twix como tal eh tenéis que apoyar el canal tanto o sea dándole like compartiendo y cosas así porque obviamente obviamente este punto digamos fácilmente si alguien empieza como a spamear mira rt 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 con ciertas compañías ehm con ciertas cuentas en twitter obviamente va a empezar a ganarse esa figura fácilmente se va a poder ganar entonces no me gustaría ese tipo de cosas entonces quiero que por lo menos si se la vaya a ganar a alguien que sea un fan que sea un fan por lo menos que apoye el canal apoye todo apoye exactamente porque vamos porque va a sortear esta figura entonces tenéis que solamente hacer eso seguirme en twitter darle retweets al twix como tal que trabajo con la descripción darle me gusta al twix como tal ehm deciros porque le gustaría tenerla apoyarme apoyando al canal fácilmente eso es sencillo dándole like compartiendo comentando y así obviamente sé que muchos de vosotros mucha gente se van poniendo a a spamear comentarios a spamear tipo de comentarios obviamente esa persona miren eso también conlleva esfuerzo así que también la voy a meter en el sorteo no me importa miren con tal de que miren solamente voy a sacar una persona si es que me empieza a colocar ehmira damela a mi ehmira yo la quiero porque me gusta ehmira porque me gusta no no obviamente tengo que ser un poquito mas imparcial tengo que ser un poquito mas imparcial ehm parcial en ese tipo de cosas porque es una figura que me ha costado trabajo y dinero y si todo sale bien si todo sale bien si la gente se porta bien hablaré con mas compañias trabajare el doble para que la proxima vez que saquen un sorteo o ponianse en un sorteo dárselo a alguien entonces de que hasta que punto digamos exactamente el dia que este subiendo el video exactamente va a ser un plazo de un un mes y medio un mes y medio osea serian exactamente cuarenta y cinco dias exactamente cuarenta y cinco o cuarenta y seis dias como tal de plazo para que vosotros apoyeis el canal le deis retweets le deis cosas asi al canal como tal obviamente hasta un cierto punto ehm lógicamente no se si para el momento donde yo este sorteando la figura ehm ya estemos de los mil suscriptores o no ese ya sera mi asunto asi que eso es todo lo que teniais que hacer darle retweets seguidme por twitter darle me gusta darle me gusta al video darle me gusta a todos los videos que saque compartirlos en serio porque les gusta la figura en el twix sencillo fácil y sencillo para toda la family asi que chicos no sabéis darle like suscribiros si no estáis hasta la proxima adiós